hola amigos bienvenido a un tutorial sobre godot 3d yo soy oxyangel y en esta ocasión les traigo después de mucho tiempo porque había estado ocupando algunos proyectos personales y algunos trabajos también este veremos sobre el motor godot nosotros lo quiero enfocar hacia la parte 3d porque hay muchos 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 tutoriales hacia el 2d pero hay muy pocos hacia el 3d muy pocos hacia el 3d ahora aprenderemos progresivamente lo que bueno para crear un proyecto sencillo verdad utilizar muchas herramientas o aprender a utilizar godot en su mayoría nosotros apenas iniciar godot veremos esto lo que es un launcher un lanzador de proyecto o un explorador de proyectos aquí simplemente se verán todos los proyectos que tendremos actualmente fíjese que aquí se ven lo que es el directorio no necesariamente todos los proyectos en que están en el directorio para nosotros por ejemplo nos pasan un proyecto lo dejamos en el escritorio le damos a escanear simplemente nos vamos a escanear proyecto y aquí se refresca la lista podremos crear nuevo proyecto cree uno vamos a eliminarlo vamos a eliminarlo aquí prueba tutoriales se lo hice nada más de prueba probamos a eliminarlo ok vamos a crear un nuevo proyecto para que vean que mi carpeta se va a llamar tutoriales no un proyecto tutoriales tutoriales se va a llamar carpeta y voy a examinar voy a cambiar la dirección en verdad quiero que esté aquí donde estoy guardando actualmente todos los proyectos y por aquí no hay ningún aquí está tutoriales ahora me esté esta carpeta está vacía por favor es una carpeta vacía bueno ya lo voy a hacer no hay ningún nombre nombre el proyecto bueno 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 vamos a entonces hacer algo examinar porque aquí tenía un proyecto llamado proyecto vamos a crear una nueva carpeta aquí también Tutoriales 3D Ok Fino proyecto, tutoriales 3D, seleccionar carpeta Y aquí nombre del proyecto Aquí vamos a poner prueba Nombre del proyecto, prueba Ok, fíjense, aquí tenemos algo que se llama OpenGL 2.0 o 3.0 Esto no es simplemente la calidad visual O sea, es la calidad visual pero no es algo simple como Como que mejoran la textura y ya No, no, no Esto es Cuando nosotros vayamos a programar ¿Verdad? En este motor se utiliza bastante la programación Nosotros vayamos a programar Hay librerías Que nosotros nada más podremos ejecutar funciones En OpenGL3 Claro, el OpenGL3 tiene toda la librería del OpenGL2 Pero hay librerías nuevas Que se utilizan para la física, para el movimiento Que están nada más en OpenGL3.0 Así que yo les recomiendo trabajar con lo más actual Vamos a crear y editar Ok, ok Se nos crea Y se nos abrir el Godot Godot Engine Ok Yo una vez abierto Este primer video será sobre La interfaz Fíjense Con el botón central Bueno, yo lo muevo con el botón central Se puede Rotar la cámara Rotar alrededor de un punto Este punto va a ser Este que está aquí en el centro Que es el origen El origen de toda esta escena Ok Si nosotros presionamos Shift Vamos a Nuestro origen cambia El origen va a ser siempre El centro de la cámara Pero si nosotros Pero vamos a desplazar Vamos a dejarlo más o menos En el centro Ok Primero vamos a tener Esta parte Esta ventanita Que aquí va a estar Todo lo que va a ser La escena actual Que estemos trabajando Fíjense que hay un más O sea que podremos trabajar Diferentes escenas Esto se traduce En el juego Lo que son diferentes niveles O por ejemplo La escena de menú de carga Y la escena del nivel 1 Dependiendo de como lo vayan a trabajar Ok Fíjense Ahora Fíjense que esta escena Puede ser en 2D 3D Script Y librería Ok Nosotros vamos a utilizar Básicamente estas 3 2D Para los menús 3D Para el juego Y el script Fíjense que la escena Se está enlazada Por digamos 3 partes El 2D Que Para hacer un ejemplo sencillo Es esta barrita De aquí Perdón Este botoncito Que es vista perspectiva No como tal La función Sino como tal Por decirte algo La calcomanía Tenemos el 3D Que es todo lo que está aquí Verdad Y tenemos el script Actualmente no tenemos ninguno Pero más adelante Vamos a ver como funciona Ok Fíjense Aquí no está Establecido la escena Por eso es que Cuando nosotros Apenas iniciamos Aquí vamos a ver Algo que se llama Crear nodo raíz Que es la escena Digamos El núcleo De la escena Queremos que la escena Sea en 2D Queremos que sea en 3D O queremos Una interfaz De usuario ¿Ves? Esta interfaz De usuario Es 2D También La diferencia Es que Interfaz de usuario Se va a aplicar Hacia el 3D Se va a hacer un 2D Por encima del 3D Para nosotros Poder crear El UI O algunos menos Vamos a crear Un 3D básico Ok Una vez en la escena Nosotros vamos a Fíjense Este espacial Es un objeto Está bien Pero es el nodo base O el nodo raíz En este objeto Nosotros Tenemos que trabajar Organizadamente Para que todo lo que Vayamos a hacer Este dentro De este objeto Nosotros no podemos Crear nada De lo que esté afuera Sino todo se va a crear En esto Podemos crear Mundos, planetas Personajes Todo lo que esté ahí Se va a crear Adentro del nodo Ahora vamos con esta barra Con esta Ok Ahora he creado Una pequeña Digamos una pequeña Parte aquí Una pequeña escena Simplemente para explicarle Luego le explicaré Como ustedes Pueden crear esto Ok Fíjense De esta parte Esta parte ya le expliqué Ahora falta esta Como se fijaron Cree el nodo raíz Y cada nodo raíz Recuerden que Uno era azul Uno era verde Y uno era naranja Aquí tendremos La sección De Digamos Para modificar Los objetos Que tenemos Aquí adentro Esto es para Todo Todo al mismo tiempo Arrastrar Todo Mover Este nada más Para arrastrar O sea Va a aparecer el gizmo Este es para rotar Y este es para escalar Por ahora Eso es lo que necesitamos saber Ahora tendremos Una sección aquí Que es Como nuestra escena Está en blanco Necesitamos saber El programa necesita saber Que escena raíz Vamos a utilizar O que tipo De escena raíz Vamos a implementar Tenemos la escena 2D Que es esa que ven en Mario Tenemos una escena 3D Que es básicamente Los juegos en 3D Y tenemos una interfaz De usuario En defensa de usuario Es una escena 2D Pero implementado Hacia el 3D Por ejemplo Si nosotros creamos Aquí un menú En 2D No lo podemos Colocar arriba Para que se vea Arriba del 3D No Tenemos que colocar Aquí donde dice Interfaz de usuario Ok Vamos a implementar La 3D Fíjense que se crea Un gizmo aquí Básico Con un objeto Aquí se desplegan Este es el inspector Aquí veremos Toda la característica Que tiene El objeto Que tendremos Seleccionado Y tenemos El nodo Fíjense El inspector Puede Alterna Entre nodos Y los nodos Son las señales Por ejemplo Tenemos este objeto Aquí Que se llama Espacial Ahorita le explicaré Un poco más Que es eso de Espacial Estas son las características Y este es el nodo Que son las señales Ready Es Cuando Iniciemos Está listo Es como una señal De inicio Del juego Esto es de Renombrar Cuando lo renombremos Cuando entremos En el En el árbol Y cuando Alteremos El árbol Pero Y cuando Cambiemos El script También Son señales Que se activan Por ejemplo Aquí está Un poco más Extracto Pero para Darles un ejemplo Es como que Si tuviéramos Un objeto Y se activan Nosotros tenemos Diferentes señales Cuando tocamos El objeto Cuando lo rodamos Cuando lo eliminamos Verdad Estos son estos Estos nodos Se despliegan Esas señales Y esas señales Se van enlazadas Hacia script Verdad Ahora Vamos aquí Recuerden que tenemos Tres nodos Y los tres nodos Digamos que Se veían De diferentes colores Si nos fijamos El nodo 2D Tiene el color azul O sea Todas las cosas 2D Que vayamos a crear Tiene Objetos azules Tiene Es de color azul El rojo El rojo Vendría Haciendo Todo lo que es En 3D Todo Todo Y el Y aquí tendríamos La interfaz De usuario Que aquí es control Este Esto es para aplicarlo Como dije anteriormente Hacia el 3D Ok Vamos a eliminar esto Y aquí No guardar Aquí le explicaré Una parte sencillita Fíjense Aquí O sea después No tienen que entender Cómo agregué esto Porque esto lo veremos después Lo que quiero que vean Es que cada objeto Por ejemplo aquí He seleccionado Esta caja Y tiene Sus características Todos los que Tienen la misma Característica Por ejemplo La cámara Tiene estas opciones De cámara Que es distancia Profundidad ¿Ves? Ahora la forma correcta De nosotros Trabajar en el Godot Es simplemente Dejando un nodo Padre Un nodo raíz Y dentro de ese nodo Colocaremos Todo lo que vayamos A trabajar Por ejemplo Tendremos caja Digamos que caja Es nuestro mundo Y la cámara Es un objeto paralelo Fíjense que no está Dentro de caja Sino todo está Dentro de espacial Nosotros seleccionamos Caja Y seleccionamos aquí Nosotros añadiremos Lo que es nodo hijo Aquí están Todos los nodos hijo Ahora fíjense Que nosotros Tenemos Como dije igualmente Parte 2D Parte de interfaz Y el espacial Y el espacial Si nosotros Por ejemplo Colocamos un mesh Fíjense que está En rojo O sea que estamos Indicando Este es el filtro Ajá Estamos indicando Que aquí vamos Vamos a trabajar Todo lo que Vamos a colocar Un mesh Instance Un Sí Mesh Instance Ok Aquí está Fíjense Si nosotros Giramos este mundo Se girará también Lo que está dentro ¿Verdad? Madre Control Z Toque Pero la cámara No se gira Porque la cámara Está creada De forma paralela ¿Verdad? Eso es como un tip A la hora de crear Videojuegos Ok También tenemos Esto Reds Que son los recursos Son los archivos Que se encuentran En el proyecto Que están en nuestro sistema En la computadora Pero están en el proyecto ¿Ves? Por ahora Tenemos una carpeta Esta es la raíz Tenemos una carpeta Que se llama Default AMP Que es una Que es todo lo que vemos aquí De fondo Que es por default Y el icono Para que no se encuentre A base a este icono También se va a utilizar En lo que es El icono del proyecto Ok Aquí podremos crear Si hay dos formas De importar aquí Los recursos Ya sea una música Un modelo Lo arrastramos aquí O simplemente Lo copiamos Y pegamos Lo que está dentro De nuestro proyecto ¿Verdad? Ok Para mover un poco El mouse Podemos Dejar presionado El botón del centro Y lo rotamos Si Colocamos presionar El botón del centro Y shift Vamos a desplazar La cámara Y si le damos A la rueda Lo acercamos O lo alejamos También Vamos a tener Estas tres opciones Aquí Fíjense Esto podemos Cambiar aquí De Gless3 A Gless2 Tenemos esta opción Que es actualizar Cambios Esto es para Por ejemplo Que se yo Colocamos algo De partículas Aquí Y aquí se van O sea O no se actualizan Porque las partículas Están detenidas O tenemos Una computadora potente Y nosotros queremos Que las partículas Se actualicen Siempre ¿Verdad? Entonces colocamos aquí Y las partículas Se deberían colocar ahí Se deberían Estar Auto ejecutándose Ahora tenemos Dos botoncitos Aquí O tres o cuatro Esto es para Ejecutar Todo el proyecto Ejecutar Todo el proyecto Nosotros digamos Que tenemos Cinco escenas aquí Y nosotros configuramos Para que el proyecto Inicie con la escena uno Entonces aquí Se va a ejecutar Todas las escenas Sin importar Que yo esté Actualmente seleccionado En esta La escena cinco No Ahora si yo tengo La escena cinco Quiero que se seleccione La escena cinco Sin desconfigurar El proyecto Yo le doy aquí Que esta es la escena actual Reproducir escena Actual O la que estoy editando La que tengo seleccionada Por ejemplo Aquí hay otra Aquí hay otra Si le doy a ejecutar Aquí Se va a ejecutar Esta Pero si le doy a ejecutar Aquí Se ejecuta La que tengo Definen el proyecto ¿Ves? Aquí le damos A ajuste del proyecto Y esto es Run Configurar My escena O sea Escena que yo quiero Que se configure Actualmente Aún no tengo Ninguna escena Pero cuando yo guarde Esta Por ejemplo Vamos a darle Guardar Guardar escena Como Guardar escena Como Ok Y aquí Vamos a colocar Prueba 3D Ok Yo no les recomiendo Que coloquen Por ejemplo Un espacio No Si no Todos los nombres Que vayan a utilizar Los peguen O utilicen El guión bajo Y lo guarden Porque a la hora De nosotros Hacer código No nos va a aceptar La escena Vamos a darle Guardar Ok Y ahora fíjense Que aquí En los recursos Se guardó La escena Y aquí En el proyecto Ajuste el proyecto En room También se nos puede ver Lo que es La escena Están viendo Aquí está Prueba 3D TSC Ok Aquí tenemos Varias opciones Estos son Ajustes De este proyecto Pero nosotros Básicamente Tocaremos Lo que es El room Aquí hay Un splash Por si lo queremos Colocar Aquí están Las opciones De android Pero esto Espera la compresión Creo que era este Ok No Era este Ok Display Aquí tenemos La configuración De nuestro proyecto Esto es nuestra Configuración Por defecto Ok Toma esto Por defecto Verdad Y tenemos Algo muy importante Que no lo estoy Viendo aquí Ah bueno Aquí tenemos Full screen Verdad Pero aquí hay algo Importante Que es la orientación Aquí En computadora No importa Pero en android Si importa Tenemos Tres tipos De orientación Tenemos Landscape Que esto es como Panorama Que es cuando Acostamos al celular Verdad Tenemos el retrato Que es este Portail Retrato Que son Fijas Esos no se van A mover Ahora Si nosotros Tenemos Landscape Reverse Se va a invertir En Landscape Si tenemos El portato Reverse Se va a invertir En el Retrato Retrato Es como dije Cuando el teléfono Está Vertical Y Landscape Cuando está horizontal Ahora Tenemos algo Que se llama Sensor Landscape Y sensor Portail Y tenemos Sensor Sensores Para aplicar Cuando giramos El celular Aplica Todos los sensores Se mueve En todas Direcciones Ahora Si tenemos Landscape Que es Horizontal Y colocamos Sensor Cuando nosotros Giremos O sea Podemos invertir La imagen Para que Invertamos El teléfono Del otro lado Eso es Digamos Que se yo Que están Cuando han jugado Cualquier juego Y lo colocan A encargar Y la pantalla Justamente Le queda Al contrario Bueno Tenemos Esta opción De sensor Que más Tenemos aquí Aquí Algo muy importante Creo que Aquí no Aquí no es Aquí En entrada Entrada En esta sección Veremos Todas las entradas Del teclado Y también El Godot Trae Fíjense Fíjense Trae dispositivo Para el pad O sea Que está configurado También Para nosotros Mover Perdón Para nosotros Colocar Un ¿Cómo se llama? Eso Un 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 Control De Xbox De Computadora Para Computadora Y también Algo muy Importante Ah bueno Mira También viene Configurado Para Nintendo Para Xbox Para Playstation Tensium Pero también Algo muy Importante Que los Botones Que nosotros Vayamos A hacer Vienen Configurados Para Android Van a Servir O sea Que nosotros Colocamos Un botón Aquí En la Interfaz Para Avanzar Y lo Configuramos Para que Avance El Personaje Ese Botón Va a Servir Para Android También Y bueno Básicamente Esto Es Lo Que Es El Primer Nivel Perdón Si Lo Si Les Gusta Si Les Gusta El Video Pueden Seguir Apoyándome Dándole Like Al Video Comentando Sobre Algunos Posibles Temas Que Quieren En Futuro Y Además Si Quieren Apoyarme Para Yo Dedicarme A Esto Pues Les Dejo También Mi Patreon Mi Enlace Para Que Proyectos Más Extensos Nos Vemos En Una Próxima Ocasión Hasta Luego